Alegre canta un jilguero allá por la serranía Se oye entonar un corrido al amanecer el día Pa' que lo escuche un valiente Él es Cipriano García Son dos amigos cabales de los que ahorita hay muy pocos Su nombre quiero decirles Juan Ortiz se llame el otro No les gustan las infameas ni las traiciones tampoco Cipriano le dice a Juan Que venga un rato la banda Porque me siento contento quiero seguir la parranda Que toquen el Sinaloense Y el corrido de Yolanda Tienen problemas pesados pero así han sobresalido Cipriano trae una escuadra Sobra un indé quince tiros Juanito cuarenta y cinco Con la que arranca suspiros Son dos muchachos alegres nunca se meten con nadie Se puede decir parejos y decados y cobardes Cipriano García y Juanito Son orgullo de sus padres De Juan Ortiz y Cipriano Ya les cante su corrido Muchas veces los verán allá por Pueblos Unidos También por Guadalajara Y los Estados Unidos